¡El hábito está vendido! ¡Cállate, Charlie! ¿Es que has olvidado quién es el árbitro? ¿Es que aquí no hay un reglamento? ¡Claro que sí! Se lo inventó el rey para ganar. ¡Suscríbete al canal! Pobre señor Brown, se ha quedado sin cabeza Parece que aún se mueve Levántate muchachete que sigue el partido Uy, casi la había cogido Pues esta vez sí que lo han planchado No te quedes ahí parado Remanda recuerdo ¡Vamos! 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 Real, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!